¿Qué cosa no podéis hacer? Soltar. No podéis soltar. O sea, no podéis soltar. Este no puede moverse para allá ni el primero. Aquí no está. ¿Cuánto? No puede haber. No puede haber. Dos alos. Entre dos cabezas. No puede haber. ¿De acuerdo? Si hay dos alos juntos, todos los alos. ¿Qué hay en medio? ¿Qué hay en medio? ¿Vale? ¿Ale tu pareja? Bien. Bien, una cosa. Y es a ver que tengo en barra. ¿De acuerdo? Muy fácil, ¿verdad? No, no. Ya está. ¿De acuerdo? Gracias. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Precisa preparado? ¿De acuerdo? No hay la nama, o sea que no hayan la mano, que no sostenga la mano, que mañana yo voy a ver que tengo ganas. ¡Venga, vamos! 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 ¡Venga! 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 ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga, vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!